¡Hola amigos! ¿Cómo están? En el día de hoy aquí estamos con un videito de José Miquel XT ¡Y miren! ¡No se cañen! ¡Uuuh! ¡Ajamos con esto! Bueno, pues antes de comenzar, ya mañana, amiguitos, mañana ya vamos a entrar a la escuela porque no voy a poner si está subiendo videos Y a veces, amigos, que como no puedo subir los videos, entonces mañana me toca ir a la escuela y por eso puedo estudiar mucho de cosas, pero increíbles Increíbles, mañana me toca hacer el examen de matemáticas Y como pueden ver este entonces, ya se regresó a las clases y mañana vamos a entrar Todos mis compañeros querían Así que, amigos, quiero ver cuántas calificaciones sacaron este examen, pero bueno, mañana es el examen de matemáticas Bueno, amigos, esto fue todo, me despido, espero ver sus calificaciones Pónganme en los comentarios cuántas calificaciones sacaron, un 10 o un 9 O pónganme en los comentarios Pónganme en los comentarios, aquí se los voy a dejar Bueno, amigos, esto fue todo, hasta luego, bye Bye Bye, amigos, quiero ver sus calificaciones, cuántas sacaron Bye, nos vemos, nos vemos mañana, a ver cuántas calificaciones sacaron Y me lo tienen que dejar en los comentarios, eh Vayan a participar, eh, los quiero mucho Los deseo mucha suerte a todos, eh, en la escuela Bye